Hola chicas, ¿cómo están? Espero y qué bien. Bueno, les traigo un videíto rapiditamente porque siento que yo debería decir lo mismo que mi amiga Nancy a mandarles saludos a todas mis amigas que están aquí porque al final de cuentas ustedes son las que nos apoyan y ustedes son las que hacen que tengamos todavía nuestras páginas porque nos echan ánimos y todo, señoras y muchachas porque hay de todo un poco. Solo les voy a mandar saludos a una de las muchachas que tengo aquí tengo varias muchachas, no sé si voy a poder mencionar a todas las que están aquí voy a tratar de hacer todo lo que pueda nada más voy a pasar aquí con unas a ver aquí estoy en mi Facebook, tratando de apurarme, son muchachas esperenme, aguantenme un poco y si, mientras estoy hablando con ustedes, hago esto ok, a muchachas como les había comentado, voy a estar un poquito más atenta a mis páginas porque es lo que debo hacer, ¿verdad que sí? ok bueno, voy a empezar con Nancy Jiménez, Adriana de Luna una, únanse a mi reto, bajemos de peso Lucy, Sol here, Janet, Marta, Karen, no puedo verla Karencita, Charon, Tonita, Nidia, Mariposa de Ojitos Verdes, Hermosa Lupita, Ortega, Jenny, Desenia, Miriam, Deni, Lara B, Roxanita, Silvia, Pami, Martínez, Michelle, Maya, Adriana Peña, Stacy, Norega, bajemos de peso ya, Carla Pérez, Bonilla, reto de bajar de peso juntas Norma Hernández, Marisa, Rosales, Ashley, Salazar, únete para bajar de peso Roberta, Molina, Lucía, Gracie, yo soy única, Nancy, Chavera, creo que dice ahí Chavera tengo más acá que viene siendo Mari, Medina, Ana, Jiménez, Phoenix, sí Phoenix, sí, creo que sí se pronuncia Love, Nueva Cultura, Carla Juana, Estrada, Ángela Connie, Jessica, Susi, Mar, Vázquez, Mari, Sol, Mayra, Sandy, Marina, Susi, creo que dice Susi, García, reto de peso, Melisa, Fátima, Zulma, Ronaldo, Delamarin, Liliana, Adriana, Lupe, Marisela, Nancy, Grito, Grito, creo que así se dice Lucy, Judy, Nancy, Cardenas, Carla, Chiquita, Max, López, Viviana, Vina, Esbenavides, Karina, María, Adriana, Jessica, 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 y son muchas o sea, no mencioné algunas porque el uno no puedo pronunciar sus nombres o algo así no sé, no estoy perfecta en leer pero sí, muchachas, muchísimas gracias por apoyarme si están mirando este video les voy a poner aquí ahorita todas las muchachas que tengo aquí para si alcanzan a ver si se alcanzan a ver pues son saludos para todas ustedes, muchachas espero que sí se puedan alcanzar a ver, a ver, a ver, a ver, a ver entonces sí, muchachas si se miraron ahí, saludos para ustedes y si les dije su nombre pues saludos para ustedes y muchas gracias por apoyarme las quiero demasiado siempre están conmigo en las buenas y en las malas y ojalá que así siempre sea especialmente ahora que voy a tratar de estar más en contacto con ustedes y las quiero mucho otra de las últimas cosas que les voy a decir que creo que ya mencioné en todas mis páginas digo, en todas mis mis videos que acabo de poner el día de hoy es que ya acabo de abrir un Twitter so me pueden seguir por Twitter creo que es lasanchez o es arroba la678 Diana so es una de esas dos porque primero viene la Sánchez y luego sigue el otro no sé qué es so síganme ahí síganme por Instagram que viene siendo Diana Sánchez síganme por reto de bajar de peso con Diana Sánchez síganme por YouTube Diana Sánchez y les quiero mucho les mando muchos besos desde Georgia y las quiero y las amo y las adoro y pues pronto nos vamos a ver más seguido y más seguido y más seguido y le voy a echar muchas ganas le voy a echar muchas ganas a bajar de peso porque ya estuvo suave ya me cansé de esto y ya no quiero estar así o sea yo sé que no estoy muy gorda como estaba antes miren hasta ya hice mazos muchachas hice mazos miren casi nada pero pero ya no estoy igual de gordita como andaba antes que se me miraba muy feo les quiero las amo les mando muchos besos y nos vemos pronto ok bye chau 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 chau